Caracas, Venezuela La Redonda Es una opción que tenemos nosotros muy importante porque ahora tenemos el derecho de expresarnos Antes no éramos tomados en cuenta sino las leyes se hacían Lo que estaban en el difunto Congreso Nacional ellos aprobaban las leyes sin tomar en cuenta la opinión de la comunidad Ahora nosotros tenemos el derecho, tenemos el poder de decidir y de expresarnos Es el propio pueblo quien elabora las propuestas, quien lleva las propuestas, quien defiende las propuestas En función de sus intereses, el pueblo legislador eso es digamos por decirlo de alguna manera La modalidad que vamos a implementar a partir del próximo ejercicio de la Asamblea Nacional De alguna manera hemos venido luchando para superar la exclusión de los jóvenes, de las clases desposeídas De los trabajadores, de lo que son los beneficios, el bienestar general que la patria genera Por sus productos naturales como lo es el petróleo, como lo es las riquezas diversas Entonces creo que la exclusión ha sido uno de los blancos más fuertes que se ha planteado combatir Creemos que Andreina es una persona ideal para formar parte del equipo de gobierno Del equipo que impulsará la revolución en el próximo lustro